En este 2023 en México se cumplen 70 años del acceso a las mujeres al voto. Y como hoy estamos conmemorando el 213 aniversario del inicio de la Revolución de Independencia en nuestro país, vamos a hablar del papel que tuvimos en ella, las mujeres. Esta es una zona formativa en honor a las mujeres que participaron en la gesta histórica de la Revolución Mexicana, quienes marcaron el inicio de la lucha para el reconocimiento de nuestros derechos sociales, económicos y políticos. La participación de miles de compañeras fue fundamental en este proceso de historia. Durante la Revolución Mexicana hubo mujeres que lucharon en los campos de batalla. Su presencia fue crucial no solo en el aspecto beligerante sino estructural, en los modos de administrar la fuerza, la inteligencia y también del cuidado de los bandos militares. Las mujeres participamos de muchas maneras, por ejemplo, Margarita Nerid, Elisa Grayson, Encarnación Mares y la coronela María Quinteros de Meros lucharon en el mismísimo frente de batalla. Otras como Juan Abelén Gutiérrez de Mendoza, Elmina Galindo y Alma Red como periodistas, describiendo batallas y presentando una imagen positiva de la Revolución en el extranjero. O Dolores Jiménez y Muro, que fue una tremenda defesora de los derechos de las mujeres. Todas estas compañeras mostraron que su adhesión a la gran causa de la libertad fue el producto de una legítima convicción de justicia y del deseo de libertad que germinaba en ellas y en otras tantas mujeres que hoy sabemos no dudaron ni un segundo en dar su vida o ir a prisión. A más de 213 años, el legado de las insurgentes sigue inspirando a millones de mujeres. Hoy, gracias a esta lucha en el México de la Cuarta Transformación, contamos con un número histórico de mujeres en puestos de representación popular. Tenemos nueve gobernadoras y próximamente la maestra Delfina se convertirá en la décima. Hay ocho secretarías encabezadas por una mujer. Bienestar, Cultura, Economía, Educación, Energía, Gobernación, Medio Ambiente y Relaciones Exteriores. Paridad en la Cámara de Diputados y Senadores. Y nuestro movimiento de Regeneración Nacional está hoy encabezado por una mujer, que es la Coordinadora Nacional de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación. No cabe la menor duda que hoy es tiempo de mujeres de izquierda. Esto fue Zona Formativa Histórica del Instituto Nacional de Formación Política de Morena.